No, no, ese... ¿Cómo lo tenia? ¿El mango? Sí, tenia el mango, sí. Sí, porque es importante que no corte nada entre la ganancia entre la guitarra y el micrófono, boludo. Bueno. La D. 1, 2, 3... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Muy bueno, muy bueno.